Dos horas no alcanzan para definir Si tengo una vida contigo o sin ti Dos horas apenas no son suficientes Ya suena el teléfono y debemos partir Él estará esperándote y te abrazará Y tú con una sonrisa le darás el beso que me diste a mí Dos horas no alcanzan para ser feliz Sabiendo que luego te tienes que ir Dos horas de amor y luego sin ti Dos horas de amor y luego sin ti Así en cada encuentro Te vuelvo a abrazar queriendo en un beso El tiempo a atrapar Dos horas no bastan Y debo esperar más de una semana Para volverte a amar Y tú volverás feliz Pediendo ocultar Que yo estoy en un beso que cuando lo besas Piensas piensas en ti Dos horas no alcanzan para ser feliz Sabiendo que luego te tienes que ir Dos horas no alcanzan para ser feliz Dos horas de amor y luego sin ti 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 Dos horas de amor Dos horas de amor